Existe una poderosísima fruta que tiene propiedades sorprendentes para nuestra salud. Hay estudios que revelan que incluso tienen mayor poder antioxidante que el arándano, la uva, el vino tinto y que incluso el té verde. El arándano, para que ustedes tengan una idea, es considerada una fruta super antioxidante, una de las que más propiedades antioxidantes tiene. Bueno, esta fruta que se las presento ahora y que se llama Granada del árbol o arbusto del granado o también conocida como Roma, cuyo nombre científico es Punica granatum combate muchísimas enfermedades que les voy a contar a continuación. Para los que no la conocen, es parecida a una manzana. Tiene un color rojizo, medio anaranjado, con algunas manchitas un poco más claras. Cuando uno la toca, es rígida, es dura y es bien livianita. Cuando uno la corta por la mitad, se ve que está rellena por la pulpa, que está compuesta por todas estas semillitas que son muy jugosas, muy ricas realmente. Y ellas están separadas en varios compartimientos por una membrana blanca color crema, que es un poco más amargo. El gusto en general de esta fruta es dulce con ese leve toque amargo agrio. No a todas las personas les gusta realmente. A mí sinceramente me gusta mucho. Tiene solamente 105 calorías aproximadamente. Fíjense lo que les voy a contar a continuación. Qué curioso. Ya se la conoce hace muchísimo tiempo, desde épocas bíblicas, podríamos decir. Los babilonios consumían a esta fruta porque pensaba que los podría ser invencibles durante las guerras. Esta fruta fue incluso encontrada en las tumbas de los faraones egipcios. La Biblia en sí la nombra por lo menos unas cuatro veces. Según la mitología griega, Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza, plantó el primer árbol de Granada. Y la mitología también cuenta que Persénofe fue seducida por el mismo Hades con esta fruta. Imagínense. Ahora, no todo es mitología. Realmente la ciencia ha comprobado los terribles, terribles y terribles me refiero en el buen sentido propiedades benéficas para nuestra salud de esta fruta. Como les puse aquí, es una fuente riquísima de vitaminas A, C, E y muchas otras. Potasio, magnesio, antioxidantes. Le voy a hablar específicamente de estos antioxidantes y antiinflamatorios y también fibras que son importantísimas para nuestra salud. Ahora vamos a lo que interesa. ¿Qué le pasa a tu cuerpo si consumís diariamente una granada? Se la puede consumir de diferentes formas, ya sea con una cuchara directamente o con un tenedor arrancando las semillas y masticándolas. Estas semillas son comestibles, obviamente. También se la puede hacer en forma de infusión de té con las membranas, a la cáscara, que contienen muchos antioxidantes. Se la puede licuar junto con agua para hacer jugo o se la puede exprimir directamente directamente las semillas. Se la puede consumir también en forma de helados, sorbetes o incluso su jugo se puede utilizar para condimentar las las ensaladas. Ya probaron, por ejemplo, ensalada de lechuga y tomate con jugo de granada o jugo de maracuyá. Es riquísimo. Al consumir esta fruta, las bacterias de nuestro intestino, las bacterias buenas de nuestra microbiota normal, entre paréntesis, lo que antiguamente se conocía como flora normal, transforman los productos de este alimento en una sustancia llamada urolitina A, la cual tiene propiedades sorprendentes para nuestro organismo antioxidante, antiinflamatorio, anti envejecimiento. Y les voy a explicar y les voy a contar por qué para que ustedes entiendan y a partir de hoy comienzan a consumir una granada por día. Todo esto tiene muchas publicaciones científicas. Una de las más importantes es esta que aparece en la revista Nature. Para que ustedes se den una idea, nosotros estamos formados por trillones de células. Cada célula tiene dentro de ellas varias organelas. Una de estas organelas es la famosa mitocondria, la cual es importantísimo para suministrar energía para que sean realizados o llevados a cabo todos los procesos biológicos que nuestra célula necesita para permanecer viva. Con el paso del tiempo, cuando envejecemos, estas mitocondrias comienzan a acumular productos de desechos que deberían ser reciclados para volver a utilizarse. Y de esta forma, el acúmulo de estos productos hace que la mitocondria comienza a funcionar mal. O sea, la capacidad de ellas para suministrar energía comienza a no funcionar adecuadamente. En los ancianos, por ejemplo, es muy frecuente ver que caminan despacito, que tienen mucha dificultad para levantarse de la silla. En fin, tienen debilidad muscular, quedan frágiles y esto ocurre por una condición llamada sarcopenia, entre muchos otros factores. Obviamente la sarcopenia es la pérdida o la atrofia de nuestros músculos. No ocurre solamente en la vejez. Puede ocurrir por el simple hecho de que nosotros somos sedentarios, que no estamos utilizando nuestros músculos como deberíamos. El ejercicio físico mejora la sarcopenia por inúmeros motivos. Uno de ellos es porque mejora la función de nuestras mitocondrias. Es por eso que el médico te receta actividad física. Ustedes sabían que la mayoría de los síntomas por los cuales las personas consultan se podrían modificar o se podrían solucionar simplemente modificando el estilo de vida, teniendo un estilo de vida saludable. Bueno, esta fruta, principalmente la urolitina A también ayuda a mejorar la función de las mitocondrias. Es similar a lo que ocurre cuando hacemos ejercicio físico y todo porque esta sustancia ayuda a evitar que se acumulen estos productos que se deberían reciclar en la mitocondria. Ahora vamos a profundizar un poco nuestro conocimiento con palabras simples. Obviamente no te asustes. De qué manera la urolitina ayuda a mejorar la función de las mitocondrias? Bueno, porque estimula un proceso llamado de mitofagia. Mito viene de mitocondria. Fagia viene de comer en palabras simples. Qué quiere decir esto? Es un proceso por el cual las mitocondrias se degradan. Aquellas mitocondrias viejas que ya están acumulando productos tóxicos para que, para que, para que, para que sean reemplazadas por mitocondrias más jóvenes, nuevas y de esta forma mejorar el suministro de energía a nuestro organismo y sentirnos más jóvenes, más saludables, con más energía, obviamente. Pero fíjense un detalle que les dije acá que quizás se perdieron. Yo les dije que cuando consumimos granada, los productos que esta fruta contienen son transformados o convertidos por las bacterias de la flora normal en urolitina. O sea, que les estoy diciendo con esto? No basta solamente con consumir esta fruta o cualquier otro producto. La flora intestinal o la microbiota intestinal es fundamental para muchísimos procesos biológicos. Pero por otro lado, fíjense qué interesante. Cuando nosotros consumimos granada, ella contiene fibras y estas fibras actúan como prebióticos junto con otras sustancias que ella contiene. Los prebióticos son sustancias que estimulan el crecimiento de las bacterias que son buenas para nuestro intestino. Entonces necesitamos de una adecuada microbiota o una buena salud intestinal para producir urolitina. Ahora la propia granada estimula la formación o el crecimiento de estas bacterias buenas. Y acá podríamos estar hablando horas de la importancia de tener una adecuada salud intestinal. Pero en palabras simples, una buena microbiota o bacterias saludables en nuestro intestino ayuda a regular nuestro sistema inmunológico, a disminuir la inflamación y la oxidación que tenemos en nuestro organismo, sobre todo aquellas personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo obesidad, diabetes, insuficiencia renal crónica. La microbiota ayuda a la adecuada producción de hormonas, ayuda a reducir el peso corporal, ayuda incluso a regular nuestro sueño, hace que dormamos mejor, mejora nuestra salud mental, etcétera. ¿Qué enfermedades son combatidas por el consumo de esta fruta? Bueno, la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Esta fruta, por todas las propiedades que tiene, sobre todo las antioxidantes antiinflamatorias y la de regular nuestra microbiota intestinal, mostró reducir el riesgo de padecer enfermedad cardíaca. Hay estudios publicados que muestran que consumir aproximadamente 150 mililitros de jugo de granada por día sin azúcar. Obviamente mejora la presión arterial, hace que baje nuestra presión, mejorando entonces el riesgo cardiovascular. Por otro lado, el consumo del jugo de esta fruta disminuye los niveles del famoso LDL o colesterol malo. También ayuda a aumentar el tamaño de nuestros músculos cuando hacemos actividad física. Cuando nosotros estamos ejercitando, nos se produce una vasodilatación en nuestros músculos. O sea, las arterias se abren para que pueda llegar más oxígeno, más nutrientes. ¿Todo por qué? Porque nuestros músculos durante la actividad física están demandando más energía. Bueno, la granada contiene unas sustancias llamadas nitratos. Los nitratos son sustancias vasodilatadoras. Incluso tiene mayor cantidad de nitratos que la remolacha o los vegetales verdes. En palabras simples, mejora la circulación. Tomar un vaso, por ejemplo, de granada antes de ir al gimnasio hace que durante la actividad física el bombeamiento de sangre hasta nuestros músculos aumente muchísimo, disminuyendo incluso la sensación de fatiga. Vamos a poder entrenar más, con más fuerza, por más tiempo antes de sentirnos exautos. La función antioxidante fue publicado por un estudio realizado en una universidad de Cleveland. Mostró que estas propiedades ayuda a combatir enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, la diabetes, la obesidad y muchas otras que cursan con inflamación crónica. En India, el jugo de la granada se utiliza como un tratamiento natural para la diabetes. ¿Por qué? Porque mejora la resistencia a la insulina. En un estudio hecho con mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, el consumo de esta fruta mostró disminuir los niveles de insulina, disminuir los niveles de glucosa en sangre, mejorar o disminuir la circunferencia de la cintura, o sea, reducción de peso. También mostró equilibrar algunas hormonas como por ejemplo la testosterona. Ayuda a equilibrar la función de las neuronas, mejorando la memoria. Esto podría ser particularmente importante en el paciente anciano o el paciente que sufre algunos tipos de demencias, como el mal de Alzheimer, por ejemplo. También tiene propiedades antineoplásticas. ¿Por qué? Porque la urolitina A actúa como un agente anticancerígeno, ya que retarda la multiplicación de las células del cáncer. En algunos casos incluso podría inducir a que éstas mueran. Todo esto por ahora es estudios en animales, principalmente cáncer de mama, de próstata, de pulmón, de piel. Recordemos que Afrodita fue la que plantó por primera vez el árbol de la granada. Ahora, si ella estuviese viva en este momento, le iba a gustar mucho saber que los investigadores publicaron un estudio en la revista internacional de la impotencia. Ellos mostraron que consumir aproximadamente 250 mililitros de jugo de granada por día mostró mejorar la erección en los hombres. O sea, se la utiliza también para el tratamiento de la impotencia sexual. Y esto ocurre por el efecto vasodilatador que tiene que les conté anteriormente. Ahora no termina acá. Afrodita también le gustaría saber que el consumo del jugo de esta fruta ayuda a mejorar el orgasmo en la mujer. ¿Por qué? Porque mejora la función de los órganos pélvicos, los cuales son muy importantes para la sensación del orgasmo en las mujeres. Y no termina acá. ¿Qué ocurre en nuestra piel, por ejemplo, cuando consumimos esta fruta diariamente? Ella estimula la proliferación y la buena salud de los fibroblastos, que son unas células especiales que viven en nuestra piel, que producen el colágeno y la elastina que le dan esa textura tan característica a la piel saludable, ya que ayudan a regenerar los tejidos que van envejeciendo. Al dejar más firme y más tonificada la piel. Esta fruta mejora muchísimo las marcas de expresión que tenemos en el rostro y también deja más firme y previene la caída del cabello. Entonces sus beneficios son más que obvios. Ahora, por más que sea un producto natural, siempre tenés que tener cuidado. No es bueno abusar. Si nosotros abusamos incluso del agua, nos puede hacer mal. Siempre recomiendo que antes de consumir cualquier producto consultes con tu nutricionista, con tu médico. Lo que yo te recomiendo hoy es que no abuses, un vaso de jugo de Roma de 200 mililitros o una fruta por día es más que suficiente para poder disfrutar de todos sus beneficios en nuestra vida. Bueno, espero que el video te haya gustado y te haya resultado informativo. Espero haber despertado en vos la curiosidad por consumir productos naturales y ver cómo mejorar nuestro estilo de vida. Muchas veces soluciona el 80 90 por ciento de los síntomas que podemos estar padeciendo. Nos vemos muy pronto con más material. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejarme tu comentario. Chau chau.